El Salvador está llamando la atención del mundo entero por su llamada reconstrucción que comenzó acá en el Centro Histórico de San Salvador. Hablaremos con sus habitantes para ver cuál es la normalidad hoy en día en el país que lo conocen como el Pulgarcito de América. Y miren, esta es la biblioteca que muchos salvadoreños le han presumido al mundo y ya me di cuenta por qué está completamente impresionante toda esta estructura. Recuerda que yo soy tu amigo Alex Mar y este es tu canal Un Cuarence por el Mundo. ¡Bienvenidos! Miren, y justo en toda esta calle de ambos lados es donde retiraron todo el comercio informal que había aquí en el Centro Histórico de San Salvador. De hecho, todos esos locales daban también a esta calle continua, a la biblioteca. Todo esto que está en remodelación era donde estaba todo el comercio informal y ya nos estaban platicando que todos estos negocios se extendían por toda esta calle, hasta allá, hasta el fondo, hasta donde ya no alcanzamos a ver. Entonces, el paso de los automóviles era un poquito rebuscado en esta calle porque quedaba muy poco espacio para los autos. Pero ahora, por todas estas remodelaciones que se están haciendo, se tuvieron que retirar a todos los locatarios, a todos los vendedores, pero lo malo es que no los reubicaron. De hecho, solamente los desalojaron, pero no les han dado una solución. Comentan que ya tienen varios tiempos así y aún así no les dicen qué va a pasar con el espacio o si realmente ya no van a tener un espacio para poder trabajar. Yo les bendigo. Saludos a todos. La capital del país que alberga una gran cantidad de monumentos históricos, como la Catedral Metropolitana, el Teatro Nacional y el Palacio Nacional, estos edificios son ejemplos magníficos de la arquitectura colonial y testimonios de la grandeza pasada de la ciudad. Pero ahora, hay uno nuevo que en particular ha llamado mucho la atención. La Biblioteca Nacional del Salvador, mejor conocida como la Vinaes, inaugurada el 14 de noviembre del 2023 por el presidente Nayib Bukele y el embajador de China, es la llamada Catedral del Conocimiento y el Saber. Y miren, esta es la biblioteca que muchos salvadoreños le han presumido al mundo y ya me di cuenta por qué está completamente impresionante toda esta estructura. Con una inversión de 54 millones de dólares, la Biblioteca Nacional del Salvador, o mejor conocida como la Vinaes, es uno de los orgullos principales del pueblo salvadoreño y uno de los principales atractivos turísticos para todos los viajeros que vienen a conocer este país centroamericano. Todo esto también fue posible gracias al gobierno chino, que en colaboración con el gobierno salvadoreño, lograron esta enorme estructura y belleza de la arquitectura moderna. Solamente que toda esta gente que está aquí está formada haciendo fila para entrar. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos para entrar y si vale la pena la espera. Miren, y toda esta zona, la planta baja, es una zona infantil de lectura. El niño puede venir a tomarse el libro aquí y sentarse donde más se le antoje que a gusto, de verdad, qué bonito lugar y eso que apenas acabamos de entrar. Donde en su primer piso podremos encontrar un lobby, donde te reciben y te registras para tu ingreso. Rápidamente subimos al segundo piso, donde encontraremos un área para niños pequeños, donde podrás encontrar un sinfín de libros infantiles y áreas para relajarte. Miren, y una de las mejores cosas que he podido encontrar en todo El Salvador son las vistas. Las vistas desde cualquier lugar son fenomenales. Tenemos una maravillosa vista desde el cuarto piso hacia la catedral de aquí de San Salvador. Y después de la cansada que nos hemos puesto, ya merecíamos un rato sentarnos. Y qué mejor que con estas maravillosas vistas. El tercer nivel es para niños ya casi llegando a la adolescencia, donde podemos ver más diversión. Subimos ya otro nivel para llegar al área de las sagas de cine, superhéroes, cómics y muchas áreas para que pases un buen rato. Cuenta con una sala lounge y diferentes auditorios para el entretenimiento de los salvadoreños. Está abierta todos los días del año, las 24 horas del día. Así es, incluso a las 3 de la mañana te puedes ir a leer un libro de misterio. O por qué no, mejor uno de Harry Potter o algo así por el estilo. Y miren, por ejemplo, aquí todo esto es un área de videojuegos. Te registras con los chicos al fondo y ya puedes utilizar cualquiera que esté disponible. Pero lo que me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto, es de que para utilizar los videojuegos, primero tienes que leer media hora. Escoges un libro, te dan media hora para leerlo y después de esa media hora te van a hacer preguntas. Y si no pasas las preguntas, no te dan un pase para poder jugar videojuegos. Si no contestas correctamente las preguntas, no vas a poder jugar videojuegos. Todo esto lo hace el gobierno como una táctica para incentivar más la lectura y la educación entre los jóvenes salvadoreños. Estamos muy bien por eso. Miren, y en el piso 7 se encuentra un restaurante allá al fondo, pero aquí toda esta parte es una galería de arte. Hay unas pinturas muy buenas aquí. Este lugar tiene de todo para el entretenimiento sano y también incluso hasta los videojuegos como pudimos ver ahorita. Miren, estamos en la azotea. Nunca puede faltar un buen mural. ¿Qué les parece este muy colorido? En la otra terraza es donde está el restaurante italiano, por si alguien quiere venir a conocerlo. Desde aquí podemos tener otra vista a la catedral y al ministerio de cultura. Y de fondo las montañas que encierran toda esta ciudad. ¿Qué tal les pareció la visita aquí a la biblioteca? Esto se volvió un atractivo no solo para los salvadoreños, sino para todos los turistas que venimos a visitar este lugar. Además de su riqueza histórica, San Salvador ofrece una amplia variedad de actividades culturales y recreativas. Desde visitar museos, ir a galerías de arte, hasta disfrutar de un certamen internacional de belleza. El Salvador está en boca de todos. Hola a todos, soy Regina Valenzuela, Wonderful Team México 2024. Y estoy sumamente emocionada ya que estamos de paseo por la primera edición del certamen Wonderful Team International que se está celebrando del 21 al 28 de abril. Estoy muy emocionada por poder portar esta banda en mi pecho y representar a todos los mexicanos. Muchas gracias Alex de Ciudad Juárez, Chihuahua por esta oportunidad. Besos. Entonces, ¿este parque siempre fue punto de reunión? Sí. Sí. Mire, aquí ha habido el parque Morazán, el parque Barrios y esto. Ajá. Son aproximadamente las 4 de la tarde y el parque luce completamente lleno. Yo quería hacerle una pregunta a algún salvadoreño. ¿En qué momento o en qué situación se utiliza mejor la palabra cabal? A que sea correcto. Cabal es algo que está correcto. Sí, que sea correcto. Vaya que diga, hey, vea, está cabal. O cuando le dan un billete a ustedes le dan suelto. ¿Cuánto lleva tanto? Vaya, está cabal. Ok. Como querían decir. Afirmándolo. Está correcto. ¿Qué es la palabra chele? Chele, no. De ahí es de eso lo iba a ir, sino no. Sé que chele le dicen a uno. Bueno, yo sé que chele le dicen a una persona blanca, pues. A una persona blanquilla. Sí, es chele le dicen a uno, a una persona blanca. Y por qué creen que se le diga chele? A ver, ¿por qué será? Porque nosotros, bueno, yo así, hey, chele, mira, por ser blanco. Pero chele sabemos que chele le decía a uno a lo que le sale aquí, va. Yo sé que va por eso. Y hoy se ve más juventud que antes. Que Bukele puede que tenga sus errores, pero le damos gracias por eso. No deja de ser un ser humano, ¿no? Que pueda cometer un error. Y lo que yo, como hablando con él, lo que más deseamos, ya que puso eso, seguridad en el país, le damos gracias a Dios que, por la generación que viene, pues. Ya nosotros ya vamos de paso. Por eso ya nosotros, como dicen muchos, ya vamos de paso. Hoy lo que te tiene que preocupar aquí el gobierno es por la salud y la educación. Digamos que se recuperó la juventud en El Salvador porque antes las pandillas trataban siempre de llevárselos a sus filas, ¿no? Sí, o los secuestraban. No podía mandar uno a estudiar sus hijos a otra colonia que estaba, otra escuela o otro colegio. Como eran de, o eran números o eran letras. Las escuelas antes eran pocos los estudiantes que llegaban. Si usted mira las escuelas ahora, llenas de alumnos. A donde yo vivo, vivo en una colonia, donde están de una mar. Y ahorita he mandado a mis nietos a estudiar en una colonia donde eran contrarios de la mar. Llego, lleno, 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 está tranquilo. Todo bien. Antes no podías pasar. Si tú vivías en un barrio, no podías cruzar al otro. Aquí estamos viendo ahora que hay bastantes negocios pequeños. Micro negocios ya. Que están floreciendo aquí, están floreciendo aquí. Miren, estamos en el portal de la Dalia. Justamente aquí es donde están los boleros. Miren el lado sucio y vean el lado limpio. Y así es el resultado final. Si quieren venir una buena lustradita aquí enfrente del Parque Libertad. Aquí nosotros llegamos con el señor Marco. Estaban platicando eso, que ahora las redes sociales son un arma a favor del gobierno. Y del pueblo, por supuesto. Es que cuando un ciudadano ve un delito, ustedes lo graban, le toman una foto, lo suben a internet. Allí por lo menos ahí no se tira y la policía no mira eso. Y rápido lo buscan. A los billetes ya está jalado, ya lo sacan ahí. En serio. Antes así esta plática la tendrías que tener bajo techo. La historia de San Salvador es un testimonio de resiliencia y la fortaleza de su gente. A pesar de los desafíos y adversidades, la ciudad ha logrado reconstruirse y mantener viva su rica herencia cultural. Ya llegamos a unas pupusas que nos recomendaron aquí atrás de la vinae. Lo mejor es que encontramos pupusas de chorizo argentino con queso. Vamos a ver cómo sabe el chorizo argentino en una pupusa. Está recién hechecita esta pupusa. Y miren, ya al caer la tarde iluminan toda la biblioteca. De hecho nos estamos dando cuenta que va a haber un evento musical. No sabemos si nos vamos a quedar a disfrutar del evento aquí en la vinae. Pero vean qué bonito se ve. Definitivamente sí están muy, muy ricas las pupusas que nos recomendaron. Están justamente atrás de la biblioteca. Así que no tiene pierde. Y con esta hermosa postal de fondo nos despedimos. Esta aventura por El Salvador apenas está comenzando. Así que espera los siguientes videos porque te voy a llevar a dar un recorrido por todo el país. Bueno, al menos lo vamos a intentar. Comparte este video para llegar a más personas y seguir haciendo contenido como este. Por lo pronto nos quedan unos días acá en San Salvador. Vamos a tratar de ir mañana a conocer la historia del mágico González. Así que espéralo muy pronto. Y nos vemos cabal en el siguiente video. En el siguiente video iremos a conocer Sushitoto. Un pueblo fantasma que terminó convirtiéndose en ciudad. Con un medio de transporte muy único y colorido. Y con una historia de guerra. Espérenlo muy pronto. Nos vemos en la próxima.